Nos vamos a seguir conduciendo, promoviendo que haya diálogo, que no se utilice la fuerza, que no haya invasión, no estamos a favor de ninguna guerra. México es un país que siempre se ha pronunciado por la paz y por la solución pacífica de las controversias, incluso está en nuestra Constitución, en el artículo 89. Es un principio de política exterior, la solución pacífica de las controversias. Y esa es la postura internacional de México, es lo que ha dado a conocer la Secretaría de Relaciones Exteriores y va a seguir siendo esa la postura, la no intervención.